Y que al menos en eso el primero fui yo, el primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que te amo a mi mujer, el primer tonto ya será satisfacción, de cualquier modo ya te di mi corazón. Música Que no te habré dicho, que no te habré nada, y si no hay un capricho que no hay realizado, yo siento un espacio, perdido en tus días, yo quiero llenar mis tonterías, quiero una respuesta, y la quiero pronto. Música Y que al menos en eso el primero fui yo, el primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que te amo a mi mujer, el primer tonto ya será satisfacción, de cualquier modo ya te di mi corazón. Música Música Música